Bienvenidos a la tan esperada segunda parte de los tops de las muertes del anime. En este caso el top 10 de las muertes más tristes del anime. Por aquí, para quien no lo haya visto, tenéis el anterior de estos tops, si no se lo han cargado. El top 10 de las muertes más inesperadas del anime. Y en un tiempo, unos meses, estará preparado el top 10 de las muertes más épicas del anime, el último de estos tops. Ya expliqué en vídeos anteriores lo problemático y difícil que es subir este tipo de vídeos. Por lo que se acabó en la cárcel es vuestra total obligación comprarme un puto mecha e ir a salvarme. Por supuesto lo intentaré hacer de la manera más épica posible o triste posible en este caso. Pero si notáis algún cambio respecto a los otros tops, sintiéndolo mucho es todo lo que puedo mostraros. Una punta importante, como sabéis muchas de estas series tratan de espíritus barra fantasmas. Que no mueren porque ya están muertos, pero sí desaparecen para siempre. Consideraré esto como una muerte del anime. Recordad como siempre que mis tops son comentados y que intentaré en la manera de lo posible avisaros de los spoilers que vienen a continuación. Y sin más tiempo que perder, doy comienzo al segundo top de las muertes del anime. Top 10 muertes más tristes del anime. Número 10 Spoiler de Dead Note Bien, la verdad es que la categoría de muertes tristes es la más extensa en el anime. Además de que en su mayoría no son solamente tristes, también suelen ser bastante épicas. Ya en el número 10 empezamos con una de las muertes que más ha trastornado al mundo del anime. Dead Note siempre ha dividido a su público en dos ramas, los que van con L y los que van con Kira. Independientemente de con quién fueras, L había conseguido sobrevivir y pelear contra Kira durante tanto tiempo que esta muerte nos rompió el corazón a todos. La muerte de L de Dead Note. El fin de su juego de astucia contra Kira. Una muerte que con el simple silencio significó tanto como si hubiera tenido la más triste de las bandas sonoras. Número 9 Spoiler de Full Metal Alchemist De esta muerte se han hecho dos versiones, la antigua y Brotherhood. La muerte o el funeral de Miles Hughes de Full Metal Alchemist fue de los momentos más tristes de esta. Tanto la banda sonora de la versión antigua, así como la importancia que se daba en esta versión a la vida, la muerte y la inmortalidad. Contando con el extra de ser increíblemente más dramática comparada con Brotherhood, hizo que eligiera sin ninguna duda el funeral de la versión antigua. El final perfecto para un capítulo que desde el principio nos mostró el apoyo que había sido Miles Hughes para Roy Mustang. Y que alcanza el clímax con las últimas palabras delante de su tumba. La muerte se ha caído. Número 8 Spoiler de Sainz Seiya Técnicamente esto fue una muerte. Que ella como condición de diosa pueda hacer cosas después de muerta ya es otra muy diferente. La muerte de Athena en la saga de Hades, sobre todo para los fans de la serie, debió ser realmente impactante. Sin querer quitarle la tristeza, tiene narices que después de temporadas y temporadas, cientos de capítulos, miles de combates, para protegerla desde el nacimiento de Sainz Seiya, Athena decidiera suicidarse. El fin de su vida con la daga con la que Saga intentó matarla cuando era un bebé. Y la reacción de todos sus caballeros dorados se quedan con un perfecto octavo puesto para Sainz Seiya. Número 7 Spoiler de One Piece Voy a darte unos segundos más para evitarte uno de los peores spoilers del mundo del anime. Pero si ya estás seguro de conocerlo y de querer verlo, allá vamos. Ace de One Piece. Una muerte que merece una posición en los tres top. ¡Trui! Dado el tiempo que dedicaron a su muerte, capítulo y medio si no recuerdo mal, fue tan extenso que le dio tiempo a tocar los tres aspectos de los top. Fue una muerte inesperada, pues es One Piece y sabemos la poca gente que muere en esta serie. Fue épica, pues es One Piece y sabe muy bien cómo crear estos momentos épicos. Y sobre todo fue triste, por sus momentos finales y los posteriores gritos de Luffy. Sé que esta muerte es de las preferidas, pero no quiero que sintáis que no le doy la suficiente importancia dándole un séptimo puesto. Su logro es poder estar en los tres top, pero obviamente al estar en todos no puede ser de las mejores en los tres. Uno de los momentos más tristes de One Piece y acto que ocasiona la total evolución hacia el nuevo mundo de One Piece. Número 6 Spoiler de Code Geass En Juego de Tronos, perdón, perdón, Code Geass hay muertes por doquier. Y se le puede permitir dada la gran cantidad de personajes de los que dispone, pero es la del hermanasto de Luluch, Rolo. Ese niño, al principio algo insoportable, pero que poco a poco va labrándose un puesto al lado de Luluch. Agotando todas sus fuerzas por el uso indiscriminado de sus Gias, es como Rolo encuentra su final. Aun con Luluch gritándole de su traición y su abandono, la relación de él para con Luluch se hizo tan fuerte que ofreció su vida para salvarla de finalmente su primer y más querido familiar. Os recuerdo que hay un top de muertes épicas por delante, por si alguien quiere comentar algo sobre quién debería haber participado aquí. Número 5 Spoiler de Kenshin, Samurai X Otra de esas muertes que atenta contra los personajes con los que llevamos conviviendo durante cientos de capítulos. La muerte de Kenshin es de las más desconocidas del anime, básicamente porque esto ocurre en la segunda de sus ovas, la cual tuvo mucha menos acogida que la primera. El destino de Kenshin fue cargar durante toda su vida con el peso de las muertes que arrebató cuando era joven. Después de la saga de Shishio, la saga de Ennissi, Kenshin no encontró la paz durante mucho tiempo, lo que le llevó a seguir ayudando a las personas de Japón. A los pobres, a los heridos en las zonas de guerra. Fruto de ello Kenshin se consumió, muriendo finalmente de lepra en los brazos de Kaoru. ¡Suscríbete al canal! Número 4 Spoiler de Anohana Vamos con la primera de esas niñas muertas que tanto, tanto, tanto nos han hecho llorar. Sobre Menma de Anohana ya se intuía desde el comienzo del primer capítulo que nos iba a golpear donde más nos duele al final de esta serie. Todas las alegrías y aventuras que corren los personajes de la serie están cubiertos por el mato del temor de que ese momento tan dramático llegue, y por supuesto, llega. Y a lo grande. Con esta tan lacrimógena escena en la que Menma ofrece finalmente a todos su último adiós. ¡Número 3! Spoiler de Naruto Este fue el principal motivo por el que empecé a ver Naruto tantos años atrás. Sé que Naruto tiene muchas muertes y sobre todo muchas muertes épicas, pero en lo que a tristeza se refiere, y a mi parecer nada es capaz de superar la más bonita y dramática de todas ellas, la muerte de Zabuza y Haku. Deseando poder encontrarse una vez más después de la muerte, y temiendo que esto sea imposible. Pues Haku era puro como la nieve, y Zabuza un demonio de la niebla. Siempre lo he dicho, pero Naruto no podía haber tenido una saga inicial más perfecta que la de Zabuza, Haku y el puente de Naruto. Número 2 Spoiler de Angel Beats He tenido que resistir muchísimo la tentación de no darle el primer puesto a Angel Beats, quizá porque esta escena es bastante parecida al número 1 del top 10 de las confesiones del anime, la escena final de Otonashi y Kanade. También tiene parte de declaración, aunque me gustó mucho más la otra y por ello la di el primer puesto a ella. Gracias Pero en la parte de despedida esta no tiene comparación. La última pelea de un chico que prefiere pasar la eternidad esperando al amor de su vida antes que reencarnarse y olvidarla para siempre. ¡GANATE! Número 1 Spoiler de Klanat ¡GANATE! 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 Clanat es la serie más triste y posiblemente cruel jamás creada. Tanto que siempre que piensas que no puede ocurrir nada peor no lo dudes porque ocurre. Al igual que Tengen Top a Gurren Lagann se llevaba numerosas veces el puesto de los momentos más épicos, a Klanat le pasa algo similar con los momentos más tristes. Pero dado que estamos en un top de muertes y que esta en especial es mi preferida, la muerte de Nagisa después de dar a luz a Ushio. Quizá esta muerte por sí sola no sea lo suficiente para ganarse el primer puesto del top, pero si la juntamos con su realismo y todo lo que ocurrirá después de esta, bueno... Creo que es justo dar a Klanat un primer puesto en lo que a muertes tristes se refiere. ¿No hizo...? Y me despido habiendo creado una especie de arma virtual capaz de hacer que... ...países enteros se suiciden. Si el vídeo te gustó no olvides darle like y compartirlo. Para que este vídeo pueda afectar mortalmente a cientos y cientos de personas más. Y así reduzcamos un poco la población del planeta. Y recordad que es tan solo mi opinión, por si os queréis poner modo llorona histérica, ¿vale? Va para todos. Cortad ya, coño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!